Tigres Femenil lo ha hecho nuevamente, ha roto fronteras, ha buscado, ha creado, ha triunfado y busca todavía más. Al momento de grabar este video han anunciado un fichaje histórico para la liga, simplemente por tratarse de la primer jugadora africana en jugar en nuestro país. Recién acaban de golear al Cruz Azul en los cuartos de final de un torneo en donde terminaron líderes e invictas. Ese es el ADN de Tigres Femenil que hoy presenta su flamante refuerzo y claro, hoy yo seré el encargado de platicarte quién es Uchena Kanu. Uchena Grace Kanu nació un 20 de junio de 1997 en Avia, Nigeria. Sin embargo, Kanu viajó desde joven a los Estados Unidos para desarrollar su etapa colegial, concretamente en el estado de Florida, uniéndose a la Universidad del Southeastern en 2016. Una jugadora que desde el día 1 en la cancha comenzó a acaparar miradas por su buen regate, su buena velocidad y su gran potencia. Kanu recibió sus primeros llamados con la selección de Nigeria en su rama sub-17 en 2014, y en ese mismo año fue elegida para viajar a Costa Rica y disputar el mundial de dicha categoría, siendo Nigeria rival de nada más y nada menos que nuestra selección mexicana en fase de grupos. En aquel encuentro, México, ya clasificada con dos victorias 4-0 ante China y Colombia, fue derrotada 3-0 por las nigerianas. Encima de todo, Kanu fue la autora del segundo tanto, que además significaba su tercer gol del torneo, tras haberla anotado tanto a Colombia como a China en partidos anteriores, que lamentablemente Nigeria no pudo ganar. Sin embargo, las africanas pudieron avanzar a fase final, pero fueron eliminadas por España 3-0 en los cuartos de final. Para Kanu, el trayecto aún no finalizaba, pues en agosto vivió su segundo mundial del año, al ser convocada ahora con la sub-20 a jugar la Copa del Mundo celebrada en Canadá. Llámenlo casualidad, coincidencia o azares del destino, pero de nueva cuenta, Nigeria volvió a verse las caras con el tri en fase de grupos. Esta vez, con un empate a uno entre ambas escuadras, que combinada con dos victorias ante Inglaterra y Corea del Sur, les valió a las nigerianas para avanzar a los cuartos de final, en donde derrotaron a Nueva Zelanda 4-1. Posteriormente, en semifinales, golearon a Corea del Norte 6-2, y en la final, perdieron por la mínima diferencia ante Alemania, con un gol de Lena Peterman en tiempo extra. A pesar de no anotar ni ganar el título, Kanu a sus 17 años se convirtió en subcampeona del mundo. Mientras, con el Southeastern Fire de Florida, Kanu empezó a romper las redes de una forma totalmente sensacional, pues en 2016, al iniciar su primera temporada prácticamente a la mitad de la misma, hizo 13 goles y 4 asistencias en los 10 partidos que disputó, anotando su primer hat-trick ante Ave María el 31 de octubre del 2016. Temporada de más que le valió 3 nominaciones a jugadora ofensiva de la semana y un puesto en el equipo de la temporada de la conferencia. Su segundo año con el Fire, que comenzó desde cero, fue meteórico, ya que en 21 partidos jugados hizo nada más ni nada menos que 45 goles y 11 asistencias, anotando al menos 3 goles en 8 partidos y registrando un repoker, es decir, 5 goles en un partido ante Thomas y otro más ante nuevamente Ave María. Y si pensaban que estas cantidades ya eran bastante altas, entonces les hace falta saber acerca de su tercer año con el Fire, que fue simplemente una locura. Kanu hizo la módica cantidad de 57, sí, 57 goles y 18 asistencias en 23 partidos. Números de videojuego los que registró la nigeriana, que encima elevó a 11 los partidos en los cuales anotó en al menos 3 ocasiones. Y de nuevo, firmó 2 repokers ante Weber, y adivinen quién, Ave María de nueva cuenta. Para su última temporada en el Fire, Kanu registró otros 42 goles y 20 asistencias en 24 partidos, culminando así su participación con el Fire con unos números increíbles, 157 goles en 78 encuentros. Su paso por el Fire fue tan pero tan memorable que quedó inmortalizado para siempre en Lakeland, pues por órdenes del alcalde Bill Motts, el 18 de noviembre de 2019 se oficializó como el día de Uchena Kanu en Lakeland por ser la jugadora con más goles anotados en el fútbol colegial, tanto varonil como femenil en una sola universidad. Es así como a sus 22 años, Uchena Kanu se convirtió en la futbolista que tiene un día dedicado exclusivamente para ella. En 2018, Kanu se unió al equipo de Pensacola, equipo de la segunda división de fútbol femenil estadounidense, en donde militó hasta 2020, y en donde logró anotar en 17 ocasiones en los 12 partidos que disputó. Mientras, con Nigeria, recibió sus primeros llamados a selección mayor en 2019, donde también se ha hecho presente en el marcador en varias ocasiones, y además participó en la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, su gran momento se dio a sus 21 años, pues Kanu fue elegida para formar parte de las 23 futbolistas nigerianas que viajarían a Francia para vivir la Copa del Mundo. Y así, Kanu vivió en 2019 su primer justa mundialista con la selección mayor, tras haberlo hecho con anterioridad con la sub-17 y la sub-20. En Francia, Nigeria cayó ante las anfitriones y ante Noruega, pero una victoria ante Corea del Sur les bastó para clasificar a fase final como una de las mejores terceras del grupo. Pero lamentablemente, en octavos de final se enfrentaron a Alemania y fueron eliminadas tras perder 3-0 ante las Teutonas. A nivel clubes, Kanu comenzó su travesía profesional en enero de 2020 al fichar con el equipo de Sevilla de la Liga Iberdrola Española, convirtiéndose así en la primera nigeriana en la historia del club. Sin embargo, la historia de Kanu con el Sevilla no terminó como ella esperaba y tras unos meses en España, cambió de aires y se unió al Link Copping de Suecia, equipo a donde nivel clubes ha destacado más hasta ahora, pues se volvió una referente del equipo anotando 22 goles en 42 encuentros. Poco a poco, Kanu ha ido haciéndose de un nombre en el fútbol internacional, pues a medida que pasa el tiempo, su talento y sus actuaciones, tanto a nivel clubes como con su selección nacional, han ido dando de qué hablar, al punto de que en este 2021, su nombre llegó a oídos de la directiva de Tigres Femenil. Y así, luego de varios rumores que apuntaban a que la nigeriana llegaría con las felinas el 4 de diciembre de 2021, y luego de que Tigres venciese al cuadro de Cruz Azul 4-0 en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la apertura 2021, Tigres Femenil hizo oficial la llegada de Ushena Kanu al equipo regio, convirtiéndose en la primera jugadora nigeriana del equipo y de la Liga MX Femenil, y en el que posiblemente pueda ser uno de los refuerzos más importantes de Tigres Femenil. No sabemos qué vaya a pasar este torneo que apunta a otro campeonato de Tigres, que además sería el tercero al hilo de las felinas, pero pase lo que pase, las regias han asegurado la presencia de una verdadera goleadora de calidad de cara al siguiente torneo. Será interesantísimo ver lo que esta jugadora de 24 años podrá construir con las jugadoras que actualmente Tigres Femenil tiene en ataque, como Stephanie Mayor, Cathy Martínez y Lisbedo Valle. Por lo pronto, únicamente queda esperar a que esta apertura 2021 llegue a su fin y darle la bienvenida a Kanu, quien ya luce bastante emocionada por formar parte de Tigres Femenil, incluso estando presente en el estadio universitario para presenciar el partido de Tigres ante León en lo que correspondía a las semifinales de ida de la rama varonil de la Liga BBV AMX. Con la playera bien puesta y con muchas ganas de comenzar, Uchena Kanu es el flamante nuevo refuerzo de Tigres Femenil y pinta para ser goleadora de nuestra Liga. Uchena Kanu es la primera nigeriana en la historia de la Liga MX Femenil. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio. Y también los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy. Yo soy Fernando Falá y esto fue ¿Quién es?